Música De nuevo aquí con ustedes, señoras y señores, vamos a conversar inmediatamente con Edward Rafael Guzmán, un hombre joven, quien entre otras calificaciones, tiene el hecho de haberse especializado en economía de la salud. Primera vez que yo oigo hablar de esto, economía de la salud, pero hay una especialización fuera del país que se da en esta materia. Quiero antes de conversar con él, darle una información importante. Hoy, como decíamos a principio del programa, se cumple el primer mes de gestión del actual gobierno y por ese motivo el presidente de la República, Luis Abinader, hablará esta noche en una cadena de televisión y radio a partir de las 8. Ya lo saben, vamos a esperar el discurso del presidente Luis Abinader esta noche por radio y televisión y por supuesto, Teleantillas, estará transmitiendo su discurso en el que se supone va a pasar un breve balance, aunque dicen un discurso muy breve, un breve balance de este primer mes de gestión. Edward, qué bueno conversar con un hombre joven en una función pública importante como la planificación de la salud. Gracias. Una papita caliente. Sí, una papa caliente, pero estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo posible para que todo salga bien. Bien. Edward viene de Santiago, pero ya él trabajaba en SENASA, el Seguro Nacional de Salud. Y esto, por supuesto, es importante porque es un antecedente de trabajo en el sector público. Correcto. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que ha encontrado y cuáles son sus planes? Bueno, mira, ya como menciona, hoy se cumplen un mes de la toma de posición del presidente Luis Abinader y también de que el ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Aria, asumió la posición. Llegamos con muchos retos, con muchos desafíos, pero también con mucha ilusión de poder mejorar, de poder avanzar y de hacer las cosas un poco diferentes. El tema puntual de las pruebas, se sabe que hubo una promesa de hacer 7.000 pruebas por día, que es una epolatinamente, o sea, dentro de nuestros primeros 90 días nos propusimos hacer 7.000 pruebas constantes. Ya en estos primeros 30 días hemos podido lograrlo en tres ocasiones, dos o tres ocasiones, y aumentamos el promedio a casi 5.000 pruebas diarias. Veníamos de 2.500 a 3.000 pruebas diarias, ahora estamos procesando 5.000 pruebas diarias. Y cuando digo procesamos 5.000 pruebas diarias, digo entre todo el sector, estamos hablando del público y del privado, el fortalecimiento que ha tenido el Laboratorio Nacional ha sido significante, donde ha elevado la cantidad de muestras que procesa, y en combinación con el sector privado que ha mantenido un nivel de procesamiento de muestras. No obstante, la cantidad de demanda de muestras en la población ha disminuido. Antes el sector privado incluso tenía 8.000, 7.000 llamadas diarias para toma de muestras, y hoy en día reciben 1.500 o 2.000 llamadas por día. Igual también en el sector público ha bajado bastante la demanda de toma de muestras. Ya, bueno, ustedes, las nuevas autoridades de salud, están centradas, como debería de ser, en combatir esta pandemia. Pero hay muchos otros retos que tienen en ese ministerio. Hoy en día es COVID, pero la idea es de ir, mientras va pasando el tiempo, ir también haciendo el ajuste para no descuidar el sector. Incluso dentro del alineamiento del gobierno está pendiente el tema de la atención primaria, el fortalecimiento del financiamiento a los hospitales públicos, que en parte, con la medida de la afiliación de los 2 millones de afiliados al Seguro Familiar de Salud a través de SENASA, eso deriva en un financiamiento, en aumentar el financiamiento a los hospitales, porque a través de que esas personas se afilien y acudan al hospital, el hospital va a recibir los recursos por la atención que presta. ¿Y cómo marcha ese proceso? ¿Sabe de esto? Sí, claro. Hoy en día ya van aproximadamente 300.000 personas afiliadas. En los próximos días se seguirán afiliando. Y no tengo duda de que la meta de los 2 millones de afiliados para final de año se va a lograr. Incluso, y podemos decir que en 300.000 personas, en 15 días prácticamente, porque el doctor Jacín, que está haciendo una extraordinaria labor, asumió 10 días luego de la toma de exposición e inmediatamente comenzó con el tema de afiliar la ciudadanía. Ya. En salud hay muchos retos. Una de ellas tiene que ver con el sector en el que usted está, el área en el que se encuentra la planificación. Salud pública no solamente ha recibido muy poco dinero, del sector público para cumplir con su función, sino que además los recursos que recibe, se señala que no son usados de la mejor manera. Por ejemplo, mencionaba la atención primaria donde va poco dinero, estamos hablando de un 9%. 9%. Cuando debería ser el 33%. El 33%. Pero hay otro tema. A principios del siglo, aquí se gestó una nueva ley de salud y posteriormente a esa ley se hizo un plan decenal de salud. Correcto. Al que nadie, absolutamente nadie le hizo caso. Correcto. Después, en el 2015, 2016, se comenzó a evaluar esto y hacer un nuevo plan, que tampoco se conoce, nadie lo ha hecho. ¿Piensan ustedes hacer un plan, planificar en otra palabra, el tema de la atención y los servicios preventivos y curativos? Y curativos. Es uno de los pilares fundamentales que se ha propuesto el Ministro de Salud de Doctor Aria y a cargo de la dependencia en que en estos momentos me encuentro comandando, que es planificación y desarrollo estratégico del sector. Ya incluso hemos tenido conversaciones avanzadas para retomar el tema del PlanDES de estos próximos 10 años y concluir el informe del PlanDES anterior y hacer el nuevo PlanDES. Ya hemos tenido acercamientos, en este caso con Intec, que estuvo trabajando con el PlanDES y en los próximos días van a tener noticias sobre cómo marchará el PlanDES. Pero, óyeme, yo conozco un poco de esto. Porque me he interesado en darle seguimiento. Y sé que, inclusive, Intec, con financiamiento del Banco Intermeicano de Desarrollo, inició un proceso de elaboración de un nuevo plan conjuntamente con los demás detectores. Pero en las primeras reuniones que se hicieron, la sociedad civil, la organización de la sociedad civil, incluyendo ADESA, Alianza por el Derecho de la Salud, plantearon, bueno, pero si vamos a hacer un nuevo plan, hay que evaluar el anterior. A ver lo que pasó. A ver qué pasó. Y ahí se paró todo. Entonces, después dijeron, sí, la evaluamos. Pero, ¿lo evaluaron quién? ¿Cómo evaluar un plan sin la participación? Sin el consenso. Sin el consenso y la participación de los actores claves, incluyendo a los usuarios. Completamente. De los servicios. En esta ocasión, sí, se realizará el consenso. Pero ya que el informe se hizo del Banco Mundial y de todo esto, y los consultores cobraron, y se fueron, están tranquilos. Bueno, de todas maneras, ese informe que se elaboró va a ser consensuado nuevamente. Y la idea de que en la mesa del diálogo puedan participar todos los actores que están involucrados para el plan decenal de salud es fundamental. Nosotros no podemos realizar un plan de sectorial. O sea, tenemos que involucrar a todas las organizaciones, organismos, sociedad civil, colegio médico, todos los que participan dentro del sector de salud para poder realizar un buen plan de decenal. Otro planteamiento que se está haciendo es un cambio de enfoque de la gestión estatal en materia de salud. El Ministerio de Salud se supone que es un organismo rector del área de los hospitales y de la política sanitaria. Pero resulta que hay otro organismo rector de la seguridad social. Ambos son, actúan cada cual por su lado. Y de esto hay un conjunto de instituciones, hay 11 instituciones estatales que van de SENASA, Servicios Nacionales de Salud. Todo esto anda cada quien haciendo lo que considera correcto. ¿Cómo resolver ese problema de la rectoría? Porque se supone que la rectoría debe ser para el sector público y también para el sector privado. Mira, la separación de funciones en parte no está mal, siempre y cuando el órgano rector pueda ser fortalecido. Es una realidad que el órgano rector es dentro de la distribución del presupuesto la que menos recursos recibe. Que la separación de funciones tenga una institución que se encarga del financiamiento, como lo hace en este sentido el Seguro Nacional de Salud. Una institución que se encarga de la prestación de servicios de salud, como lo hace el Servicio Nacional de Salud. Y otra institución que se encarga del abastecimiento de medicamentos, haciendo con una central de apoyo logístico, como lo hace el Promesa de Calle. Es interesante y debe estar regulado fuertemente por el Ministerio de Salud. Que en esa parte, hoy en día, hay una buena sinergia. Nosotros no vemos que trabajamos en equipo. Digo nosotros, hablo del Ministro de Salud, el Director del Servicio Nacional de Salud, el Director de Promesa y el Director del Seguro Nacional de Salud. Con la coordinadora, que en este momento del sector es nuestra señora Vicepresidente, la licenciada Raquel Peña. Nosotros creemos en el trabajo en equipo y creemos que efectivamente, con un ministerio fuerte y unas instituciones también fuertes, podemos hacer un buen trabajo en conjunto. No tenemos duda de eso. Y en cuanto a la seguridad social, incluso en este mes de pandemia, la parte rectora se ha hecho sentir, donde nosotros hemos acompañado, en este caso principalmente a la CISARIC, en el diálogo entre el Colegio Médico Andeclip y las ARS, en vista de la importancia de la pandemia, donde todos los actores se tienen que poner en, tienen que jugar al mismo equipo y el mismo equipo es el país en este momento. ¿Y la coordinación con el Consejo de la Seguridad Social? De la Seguridad Social, del cual el Ministro Doctoraria es el Vicepresidente del Consejo. ¿Ese es casi decorativo? No, porque en este caso comandamos el área de salud, la Comisión de Salud, estamos haciendo actos de presencia, tenemos una buena sinergia con el Ministro de Trabajo y creo que puede ser diferente, creo que podemos hacer las cosas mejor. Bueno, ojalá, ojalá, porque el tema es que después se van dando cuenta que le conviene más a los funcionarios la autonomía y se olvidan de, ¿qué es lo que pasó recientemente? El Ministro de Salud del Pobre andaba solito por ahí. Claro, y creo que ayer con las ruedas de prensa quedó claro de que nosotros lo que tratamos de hacer es que somos un equipo. Al ser una rueda de prensa y las ruedas de prensa vuelven a ser semanal con el tema COVID, no solamente COVID, las ruedas de prensa se van a desarrollar y exponer todo el sector de salud, no solamente la pandemia porque creemos… ¿Y la vicepresidenta se va a mantener al frente del gabinete? Bueno, hasta ahora sí y con la vicepresidenta la sinergia ha sido muy positiva y muy buena. Una buena gerenta, tiene fama de eso, de ser buena gerenta, de saber de esto. El tema también es, Edward, la política, porque uno se encuentra con situaciones como la siguiente, que alguien dirige un hospital en un pueblo, en Barahona digamos, va a poner un pueblo que conozco menos, pero Barahona, el director de ese hospital tiene que responder no solamente al Servicio Nacional de Salud, Tiene que responder al Senasa, tiene que responder al Ministerio de Salud, tiene vínculo con la superintendencia de salud y jurídicos laborales, pero al mismo tiempo hay un dirigente político en el pueblo, o varios dirigentes políticos en el pueblo, que van desde el alcalde hasta el senador, los diputados y todo el mundo, a quienes tienen que rendirle cuenta. Muchos directores de hospitales no tienen capacidad ni siquiera para nombrar a un chofer. Yo creo que esa parte se resuelve si hacemos, si vamos orientados a resultados, los resultados del hospital le habrán por sí solos, tú tienes varios indicadores que te pueden medir la eficiencia de un trabajo de un director de hospital, y creo que el presidente Abinadera es una persona orientada a resultados, que trabaja con indicadores, y hay que mostrar los avances de la gestión de cada persona, y el hospital no es ajeno a eso, el hospital y el Servicio Nacional de Salud, junto con Senasa, tienen mecanismos de seguir los indicadores y ver cómo marcha un hospital, y también nosotros del Ministerio de Salud Pública darle seguimiento a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos en cada uno de los hospitales. Así que por esa área, si nos enfocamos más a resultados, creo que no tendríamos problemas con esa parte. Bueno, la verdad que, con toda sinceridad te digo, es un placer para mí conversar con un hombre joven, funcionario gubernamental, se trata de Eduard Rafael Guzmán, él es santiaguero, estaba en Senasa, y ahora es el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública. Se nos ha terminado el tiempo, Eduard, lamentablemente, pero yo voy a seguir aquí, mientras tanto, y tú allí. Sí, así que es muy probable que nos sigamos viendo en estos menesteres, y este espacio está abierto para cualquier comunicación con el pueblo que deseen hacer. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Y gracias a ustedes, amigas y amigas televidentes, mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes, y les invitamos para que nos acompañen desde las 7 en su telediario Uno Más Uno. Hasta entonces. ¡Gracias!